Azorín Tiempos y cosas Segundo curso abreviado de pequeña filosofía Es ser, pero no es vivir, dice Montaigne, permanecer apegado y obligado por necesidad a una sola pauta de vida. Rompamos brutalmente con esta necesidad. Cambiemos, dejemos por un momento el periódico y sus inexorables cuartillas, el congreso y sus elocuentes oradores, el Ateneo, la Carrera de San Jerónimo, la Librería de Fe, la Puerta del Ardi, el Saloncillo del Español, el Café de Fornos. Yo os voy a conducir a un huerto levantino. La primavera ha comenzado. Ya los árboles se visten de un suave verde, los sembrados ondulan con un dulce movimiento rítmico, trinan los pájaros, aleteando con sacudidas voluptuosas en el intenso azul, y aquí, en este vergel de levante, los almendros, los albaricoqueros, los perales, los granados, entretejen su boscaje flamante, y las palmeras hieráticas inmóviles, elevan en el sereno ambiente sus ramas péndulas, que a intervalos una bocanada de aire tibio hace mover, al compás que se mueven en la campaña toda, como en espasmos de jocundidad, las espigas tiernas, las hojas y las flores. Sentaos en este linde, al borde de una acequia por cuyo cauce el agua corre mansa, límpida. Las ramas corvas de un albaricoquero pomposo forman sobre vosotros una bóveda. Más allá, una ancha balsa muestra su ancho cristal tranquilo. Las ranas croan, croan. En un ángulo del estanque, en el centro de una redonda tela sutilísima, una epeira con su cruz de plata en el lomo, se mueve lentamente con movimientos suaves y elásticos por los sutiles hilos de su malla. Sentaos. Lejos de los tráfagos enojadores del periodismo y de la política, vosotros sentís un íntimo bienestar en este campo entre esos árboles, mientras las ranas cantan y la epeira se balancea calladamente. Entonces sacáis un libro y os disponéis a repasar sus páginas un largo rato. Pero un teridio cae sobre vuestro libro, apenas comenzada la lectura. De las altas ramas ha descendido lentamente por un hilo invisible hasta las blancas hojas en que teníais puestas vuestras miradas. Cuando ha llegado al término de su viaje, se ha detenido un momento indeciso, temeroso, como explorando el ancho campo que se abre ante su vista. Luego ha comenzado a caminar despreocupado sobre esa página en la que tal vez se expone algún trascendental concepto filosófico. Vosotros lo tocáis con el dedo. No sintáis temor alguno. Es una insignificante araña, amarillenta, grisácea, del tamaño de un grano de mijo. Ella, al sentirse tocada, se repliega rápidamente sobre sí misma, fingiéndose muerta. Ya sabéis que las raposas hacen lo propio. ¿Vosotros sonreís, acaso, de la ingenuidad de este teridio diminuto y lo ponéis sobre la palma de la mano? ¿Para qué continuar la lectura? ¡No leáis más! Si este libro, ni ningún libro, os podrá decir jamás lo que la naturaleza puede enseñaros en una hora. Examinad los árboles, la tierra, el agua, el cielo. Vez poco a poco todos los pequeños moradores de estos lugares cuyas vidas tal vez aporten a vuestro espíritu un sentimiento de humillación y de bochorno. Una mosca se cierne ante vuestros ojos en el aire templado y limpio. Recordad que un gran humorista helénico, Luciano, ha trazado su elogio y que un eminente naturalista ha escrito que sin exageración puede pretenderse que ningún animal es tan fiel compañero del hombre como la mosca. Levantad esta gran piedra que se halla a vuestros pies. En la cavidad húmeda, un pequeño mundo de gloméridos bulle y se remueve. ¿Cuál es el destino de estos extraños seres? Son grises, rojizos, negruzcos. Tienen su cuerpo dividido en 12 segmentos. Cuentan con 17 pares de patas. Si los tocáis, inmediatamente se repliegan en una bola. ¿Concebís una vida más filosófica que la de estos diminutos gloméridos? Hay otra, ciertamente. Aproximaos al ancho estanque. Sobre las aguas sosegadas, la sociedad de los ditíctidos opera sus evoluciones maravillosas. Los ditíctidos dominan el aire, el agua y la tierra. Nadan, andan y vuelan. Unos pequeños giran aturdidamente formando círculos rápidos. Otros, mayores, de largas patas, avanzan rectos por impulsos metódicos y luego se desvían formando ángulos desiguales con una conciencia de su deber y una solemnidad laudables. Sin embargo, no os dejéis seducir por su elegancia y por su finura. Los ditíctidos son unos seres formidables, han logrado aliar la fuerza a la belleza. Acorazados como están desde la cabeza hasta los pies, escribe un entomólogo, los ditíctidos no tienen nada que temer. Siempre son ellos los primeros que atacan. Con toda la fuerza de sus remos se lanzan sobre su víctima, la cogen con sus patas delanteras y se sirven de ellas como de manos para devorarla. Pero dad una vuelta entre los árboles. Quizá una abeja ronronea sobre las flores de los frutales. Vosotros la contempláis un instante y pensáis inevitablemente en este pueblo admirable en que las generaciones viejas, cuando han acabado ya de construir sus ciudades, cuando han terminado ya su obra, la dejan en poder de los jóvenes que sabrán perpetuarla y se marchan hacia lo desconocido. ¿Acaso hacia la muerte? Los cetonios, como centelleantes esmeraldas oscuras, revuelan entre el follaje. Abajo, en el césped, ateucos graves, mayestáticos, en quienes los egipcios simbolizaban el mundo, caminan lentos, como conviene a su gravedad sacerdotal. No os detengáis examinándolos, otros seres terribles, maravillosos, solicitan vuestra atención. He aludido a las arañas. Yo no voy a ocultar mis simpatías por las arañas. Es cosa ya sabida. Las arañas son los seres más fuertes y más universales del planeta. Viven en todos los medios y en las más opuestas latitudes. Habitan en los árboles, en los rincones de las casas, bajo las piedras, en el fondo del agua, vuelan, saltan, nadan, bucean, minan. ¿Hay entre las razas humanas alguna de una vitalidad tan amplia y tan intensa? ¿Podríais indicar entre todos los habitantes del orbe un luchador más hábil, más audaz y más elegante que la araña? Acercaos a la redonda tela de esta epeira. Coged una mosca y echadla en ella, aunque tiemblen de indignación los manes de Luciano. Inmediatamente veréis como la araña se acerca a ella confiadamente y la va envolviendo en sus hilos mientras la aprieta con sus patas contra su seno. Apresad ahora a uno de estos pequeños saltamontes de color terrizo. Tiradlo también sobre la tela de la araña y observad cómo ésta permanece un momento quieta, alejada de su presunta víctima y cómo luego se lanza en un salto brusco sobre ella y se retira igualmente presurosa. Después, los mismos saltos y las mismas retiradas instantáneas se repiten. ¿Por qué no se ha aproximado la araña ingenuamente a su nueva presa como antes a la mosca? Yo os lo diré. La causa es porque la araña sabe que este pequeño saltamontes tiene unas mandíbulas fuertes, trituradoras, con las que puede despedazar a su enemigo. Y así, por medio de esos saltos alevosos, imprevistos, logra una victoria que de otro modo no lograría. Y yo añado, a pesar de mis simpatías por las arañas, que no hay espectáculo más dramático, más intenso, más doloroso que este de una epeira o de una tejenaria o de una teniza saltando ferozmente sobre un inocente saltamontes aterrorizado ante su adversario implacable. Pero el crepúsculo va llegando. El sol está próximo a ocultarse tras las lejanas cumbres. Volveos a sentar otro breve momento junto al agua que pasa en tanto que la tarde acaba. Y en este momento solemne, entrad en vuestra conciencia y poneos en parangón con estos seres minúsculos que habéis visto. La tierra se ha hecho para ellos. Pensad en el limitado número de especies de vertebrados que existen sobre el planeta y tened luego en cuenta que las especies de artrópidos suman casi un millón. ¿Cómo no ha de ser la tierra para ellos? Ellos tienen múltiples ojos para contemplar la naturaleza. Ellos poseen numerosas patas que les facilitan la huida. Su pequeñez les permite ocultarse del enemigo tras una hoja tras una piedra. En el hombre la armazón de los huesos está en el interior. En ellos la materia osteológica está por fuera y sus caparazones los salvaguardan en los ataques y en las caídas. El hombre es exclusivamente vivíparo. De ellos unos son vivíparos, otros ovíparos y otros los parentogénicos pueden prescindir en absoluto de la fecundación. El hombre tiene unas complicadas y quebradizas máquinas en sus sistemas nervioso y respiratorio. En los insectos se ha llegado a una simplificación maravillosa. Algunos ni aún pulmones poseen. ¿Se quiere un organismo más simple, más ligero y más fuerte? Y pensad en este rasgo final que afirma su superioridad sobre la especie humana. No hablo del amor, en ellos tan lento, tan voluptuoso como en los vuelos nupciales de las abejas a través del espacio azul. Quiero hablar del orden especialísimo de su vida. Nosotros, los hombres, somos primero niños, después mozos, luego viejos, tenemos la plenitud de nuestras energías al comedio de nuestra existencia, cuando no poseemos aún los medios para gozar de la vida, que una lucha áspera acaso nos proporcione. Más tarde, cuando ya hemos adquirido estos medios, cuando ya podemos gozar plenamente de la vida, las energías se nos han disipado y nos encontramos tristemente en medio de la naturaleza, impotentes, amargados por los recuerdos y por el espectáculo de juventud y de pujanza que nos rodea. En los insectos no se da esta ordenación absurda y dolorosa, ellos son primero viejos seniles, luego son menos viejos y al cabo entran en la juventud triunfadora, es decir, del estado de larva pasan al de ninfa y de este al de insectos ya hechos. De este modo mueren en plena juventud, sin amarguras ni añoranzas abrumadoras. Ya el crepúsculo ha llegado, es la hora en que todo este pequeño mundo se remueve y vive, pasan zumbando vertiginosos los cetonios, las ambarinas escolopendras se deslizan sinuosas entre la hierba, cantan las ranas en un coro desigual inconexo, comienzan a titilar en el infinito las primeras estrellas. Y en este momento augusto, en la soledad y el misterio del campo, vosotros, hombres terribles, hombres sabios, ante estos seres minúsculos, ¿os sentís acaso un poco tristes y desecháis para siempre la idea que durante tantos siglos ha perturbado a la humanidad de que sois el centro de la creación, puesto que esa misma idea pueden tenerla con idéntico fundamento estos gloméridos que viven bajo las piedras, estos melitófilos que roen las hojas o estos ditícidos que patinan sobre el agua en círculos rápidos o en ángulos violentos. tardes no 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 en no no ¡Gracias!